¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este que es un vídeo netamente de adelanto. Este es un vídeo donde voy a anunciarles algo que vamos a presentarles en algún momento de la jornada de este martes que será sobre Libra por Libra y algunas dos o tres novedades de esta jornada que creo que son muy importantes para darles un comentario. Lo primero es lo primero, el tema Libra por Libra. Muchos de ustedes me han reclamado, quizás con razón en algún momento, ¿por cuál, de dónde sale mi voto? Porque mi voto hay que aceptarlo, yo lo asumo así, es el más controversial de todos en el Libra por Libra de ESPN. Y la razón es una sola, Canelo Álvarez lo tengo en el sexto lugar de mi lista, cuando el resto lo tiene en el 1 o en el 2. Me han tratado de todo, desde loco a normal, a que no sé nada de boxeo y un sinfín de otras cosas basado en que hay campeones mundiales que lo tienen en el 2 o en el 1 y yo lo tengo en el 6. Me dicen muchos fanáticos, les asiste un poco de razón en preguntarlo, ¿por qué razón si, por ejemplo, Andre Ward lo tiene en el 2, si Timothy Bradley lo tiene en el 1, yo lo tengo en el 6? Lo achacan a alguna suerte de fijación que tengo con Canelo Álvarez, entonces se quedan por ahí. Y hay muchas razones para que cada uno tenga su propio voto, porque el que me diga que tiene un manual para hacerlo va a estar mintiendo, porque no existe manual para esto, no existen reglas. El boxeo es apreciación y la mayoría de los fanáticos, y en esto incluyo a los propios ex campeones mundiales, utilizan parte de sí mismo para elegir. Andre Ward utilizará aspectos de su carrera pasada, lo mismo que Timothy Bradley y el que sea. No hay un patrón establecido de cómo se elige un libra por libra, y todos ustedes lo saben. No me digan que no. Pero llegó el momento de que en mi caso personal, y me voy a utilizar de ejemplo, yo mire hacia mí mismo y me pregunte, ¿de dónde diablo saca Pilati los elementos que le permiten votar a uno o a otro en este o en otro lugar? Porque realmente no me lo había preguntado. Yo tengo dentro de mis decisiones temáticas a las que le doy importancia, y las utilizo para hacer la elección, y después soy capaz de defenderla en donde sea con los fundamentos necesarios. Son fundamentos discutibles, como todo fundamento, pero son mis propios fundamentos. Pero en este caso era necesario preguntarme de dónde sale el voto de Pilati. Y este video, el que ustedes van a ver este martes, tiene esa respuesta. Tiene siete factores, todos diferentes entre sí, todos fundamentados y todos bien explicados, cómo se conforma el voto de un libra por libra. Esto es inédito, esto nadie lo hizo, y va a ser la primera vez que se hace. Seguramente, como está sucediendo en estos últimos días, con todos mis videos, o muchos de ellos, que me están utilizando hasta los mismos nombres que le pongo a los videos, cosa que no es importante, pero rompe los ojos porque me aparece después de la lista, ¿no? Aparece un video con mi nombre al lado de un video de otro canal exactamente con el mismo nombre. Eso está ocurriendo. Seguramente esto lo van a utilizar, pero esto va a ser muy bueno. ¿Saben por qué va a ser bueno? Porque va a haber un documento visual sobre algo que nadie hasta ahora se ha sentado a discutir. ¿De dónde salen los factores que podrían ser utilizados para elegir un libra por libra? No pretendemos que esto después sea la Biblia, pero sí que pueda ser utilizado, mejorado, que le quiten cosas, que le agreguen otras, pero que exista un primer documento que pueda ir estableciendo una línea hacia la cual todos después nos podamos dirigir para discutir la temática del libra por libra. Porque realmente se necesita y además el propio Canelo Álvarez nos ha enseñado la importancia que tiene porque Canelo está obsesionado con el libra por libra. Él está haciendo lo indecible por ser el libra por libra de todos los libra por libra de donde estén. Y el de ESPN es la mayor fijación que tiene Canelo Álvarez, al punto que llegaron hasta nombrarme, cosa que nunca hacen, pero me nombraron. ¿Por qué? Porque están un poco decepcionados con mi voto. Eso ocurrió, está documentado. Entonces creo que a ese lugar le tiene sentido crear precisamente alguna suerte de documento que establezca los patrones por los cuales se elija libra por libra y se puedan confrontar con los lugares que ocupan cada uno en el ranking. Van a ver ustedes que van a tener, se van a llevar muchas sorpresas en ese aspecto y este va a ser un documento muy importante, así que espérenlo porque es un video que van a ver en algún momento de este martes va a estar allí publicado, se va a distribuir por todos los grupos y ustedes van a tener oportunidad de discutirlo y darlo vuelta como una media, distribuirlo a sus colegas fanáticos y discutir con ellos lo que está bien y lo que está mal. Y va a ser algo muy importante porque ya se necesita hacer esa discusión. Ahora dejamos de lado el tema de libra por libra, que recuerden este es el próximo video. Quiero comentarles dos o tres temitas, el primero el de Yerbonta Davis, vaya con Yerbonta. Una vez más los problemas con la justicia, se acuerdan aquello en noviembre que fue partícipe de un accidente lo acusaron de manejar un Lamborghini que embistió y fugó, por suerte no hubo muertes pero hubo personas lesionadas, fue un desastre. Él tiene 14, 14, nada más que 14 cargos en la justicia para responder y esto va a ser en estos próximos días. Hoy salió la información. Y esto puede alterar la agenda boxística alrededor de Yerbonta y esto puede repercutir en el resto porque Yerbonta es importantísimo. Es una de esas figuras que todos quieren enfrentar por alguna razón porque además es uno de los que está generando dinero. Él tiene un pago por evento ahora para junio, donde estaría peleando con Mario Barrios. Va a ir a buscar uno de los títulos de la AMB en 140 libras y después hay una larga fila que quiere enfrentarlo porque Yerbonta es dinero, ustedes saben. Entonces todo lo que sucede alrededor de él es importante. Y esto último puede complicar todo. Vamos a ver cómo le va porque además tiene un proceso abierto todavía aquí en Miami por un tema de violencia doméstica. Salió retratado en todos los diarios y él ha sido noticia por ese tipo de cosas lamentablemente fuera del cuadrilátero. El otro tema tiene que ver con Mike Tyson. Ustedes habrán leído como lo más importante que Mike Tyson rechazó 25 millones para pelear con Evander Holyfield. Es noticia de hoy, es noticia en la cual todos están dando el banquete, el festín. Pero esa no es la más importante noticia de Mike Tyson. La más importante es esa, que aquí puede haber trampa, ¿no? De que en Hulu van a publicar, ya no van a, va a sacar, no la película sino una serie sobre la biografía no autorizada de Tyson. Otra vez una biografía no autorizada. Entonces Tyson dijo que está enojado, salió a las redes sociales a pedir a sus seguidores que la boicoten. Y yo tengo la duda, si la van a boicotear es porque les pide Tyson o lo que Tyson está haciendo es colaborando para que tenga mayor difusión. Como que podría darse, ¿verdad? Porque a veces sucede de que cuando dicen una cosa es la otra. Ese es un recurso viejo y conocido que hay en el mundo del espectáculo con estas biografías no autorizadas. Es lo mismo de esas modelos que aparecen sin ropa y dicen porque alguien le hackeó el teléfono y justo sacó su foto. Todas se sacan fotos con los teléfonos sabiendo que se las pueden hackear. Pero resulta que esa foto después se hace viral y la promueven dos semanas antes de su próxima película o de su próxima salida a algún evento donde tienen que recaudar mucho dinero. Por ahí pasa esto con Tyson o capaz que no, pero puede ser una novedad. Por último les quiero adelantar, que estén atentos, porque en las próximas horas el diario La Prensa va a publicar mi nueva columna y esta tiene que ver con Chocolatito González. Y es muy importante porque voy a explorar un ángulo del futuro inmediato de Chocolatito que hasta ahora no ha sido explorado. Es un análisis del momento de Chocolatito, incluso el momento emocional luego de una derrota y lo que va a pasar o puede pasar con su carrera o debería pasar con su carrera en el tiempo inmediato. Repito, es una mirada desde un ángulo que hasta ahora no ha sido explorado pero va a estar en las próximas horas en mi columna exclusiva del diario La Prensa de Nicaragua. Ustedes la pueden leer por internet o pueden ingresar incluso a la versión digital del diario La Prensa donde, repito, va a estar esta columna seguramente mañana y es muy importante para quienes siguen la carrera de Chocolatito porque, repito, va a ser un ángulo diferente sobre el futuro inmediato del excampeón mundial AMB de las 115 libras. Y no se olviden, próximo video les abro del Libra por Libra y por primera vez Pilati va a reconocer qué es lo que hace para elegir a sus mejores en el Libra por Libra de ESPN. ¡Gracias! ¡Gracias!